Mi nombre es Jackie Maldonado, soy la directora de Work Life and Innovation con Northern Virginia Family Service. La misión de Northern Virginia Family Service es de empoderar individuos y familias para mejorar su calidad de vida y promover la cooperación y el apoyo en la comunidad para responder a las necesidades familiares. Northern Virginia Family Service promueve y celebra nuestra cultura, asistiendo a múltiples eventos en todo el norte de Virginia. Nos enfocamos en informar, educar y empoderar a nuestra comunidad hispana. Northern Virginia Family Service es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece diferentes servicios a nuestra comunidad hispana. Por ejemplo, educación infantil, servicios de salud mental con consejeros bilingües, iniciativas juveniles y desarrollo laboral, como nuestros programas de Training Futures y Scala, Scala que ofrece servicios a futuros emprendedores. Contamos con una asesora bilingüe que trabajará mano a mano para garantizar que adquieran conocimientos y puedan superar todas las barreras para hacer crecer negocios que permitan aumentar los ingresos de los hogares, creando empleos que contribuyan a la economía local y a nuestras comunidades. Northern Virginia Family Service celebra su éxito. Instituto de Preparación